Mi nombre es Diego Mauricio Ortiz Paukar, tengo 21 años y soy bachiller técnico de la carrera de electricidad industrial. Descubrí más que todo que quería seguir esta carrera ya que se presentaron varios institutos con la carrera de electricidad industrial y más que todo me vine acá a TECSU por recomendación de muchos familiares y compañeros. Trabajo actualmente en Luz del Sur y mi función actualmente es de ser técnico de mantenimiento, el DINIS de alta extensión y actualmente llevo laburando ahí un año. Yo sugiriría a los jóvenes que pudieran seguir a base de sus talentos o a base de sus hobbies, orientarse y poder elegir una carrera ya que lo que se trata es que se disfruten lo máximo lo que vayan a elegir. Y bueno, puedan elegir las amplias carreras que existen hoy en día. Invito a los jóvenes a conocer los servicios del Ministerio de Trabajo, poder recibir orientación vacacional y a la vez también poder conocer las carreras que presentan estos y sus sueldos. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 Gobierno del Perú Gobierno del Perú